No te pierdas este único fenómeno llamado, luna roja. Los aficionados a la astronomía de gran parte del mundo cuentan las horas de hoy para presenciar el eclipse lunar completo que será el más largo de este siglo. Pero, lee también, eclipse lunar será el día de hoy y trae cambios importantes para estos signos zodiacales la llamada, luna roja, del hoy, por el color que adquirirá, será visible en diferentes momentos en Australia, África, Asia, Europa y Sudamérica cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alineen perfectamente proyectado la sombra del planeta sobre su satélite. Pero si eres de un lugar distinto a esos, no te preocupes porque el asombroso fenómeno se transmitirá totalmente en vivo. El eclipse total durará una hora y 43 minutos, y el proceso en su conjunto se demorará casi cuatro horas. Además, Marte y el Sol estarán el viernes en lados exactamente opuestos a la Tierra y brillarán más. Durante toda esta semana, el planeta rojo está en su punto más próximo a la Tierra desde 2003, por lo que se ve más grande y brillante. ¿Dónde puedo ver esta luna roja? Australia, Nueva Zelandia, África, Asia y Europa tendrán la mejor vista, la cual tú también puedes ver en vivo y en directo en el siguiente enlace, es uno de los eclipses más esperados de los últimos años. Foto, F y no te preocupes, a diferencia de los eclipses solares, el eclipse lunar es seguro de ver a simple vista, directamente o con binoculares, así que no existe peligro alguno para tu vista. Luna roja eclipse lunar Marte eclipse de luna más largo del siglo Luna de sangre. Luna roja eclipse de luna más largo del siglo Luna de sangre.